Buenas, este es un video donde muestro este limonero que está allá dando sus frutos como pueden ver aquí y ayer estuve cosechándolos a la mayoría la mayoría de los limones y es un mensaje esperanzador para los cultivadores de limones que he visto que hay muchos que se preocupan por cuándo se va a cosechar y cuándo se tiene que cosechar en definitiva cuando se ponen amarillos es lo que yo diría o sea que para el que tiene una huertita urbana como yo que acá pueden ver que esto es una terraza donde acá tengo mis este es un ciruelo y bueno, las pocas plantas que puedo tener pude conseguir este limonero y sacarle el provecho al lugar, al espacio porque tengo mucho sol, mucho cielo y ayer saqué 11 limones que ahora se los voy a mostrar y se los voy a dejar como foto añadido al enlace el artículo, el enlace que va al blog de Huerta Urbana y bueno, esperando que sin más que esto sea un mensaje de esperanza para los que tienen limones que no se preocupen que si están un poquito verdes bueno, probablemente no que sea lo más conveniente pero que esperen hasta que se pongan amarillos a veces, a añadir que he esperado un año y medio desde que la flor salió en noviembre del año pasado y estamos a mayo no, un poco menos de un año un poco menos de un año perdón este un poco menos de un año desde que ha salido la flor hasta que salió de la flor el fruto así que bueno es un poco mostrar mi limonero y para que vean todavía tengo unos 6, 7 limones más que cosechar más 11 de ayer una veintena veintitantos limones puede sacar de un limonero simple y chico como este se puede ver bueno y eso es todo artículos sobre el limón y bueno las propiedades del limón las voy a poner añadidas de algún enlace que vean sacar de alguna información en la web de lo bueno que es y yo vivo tomando limonada y desde que vivo tomando limonada me siento mucho mejor este no creo que me agarre alcalosis porque el blog es sobre dieta calina y huerta urbana